. Vamos a destapar uno de los grandes secretos. Se puede decir que había, no en YouTube, pero sí en Twitter, ¿vale? Willyrex fuera de contexto y os voy a contar una historia. ¿Sabéis que Willyrex se ha hecho muy famoso como youtuber? Eso es cierto, ¿no? Pero Willyrex se ha hecho todavía más famoso por sus vídeos out of context, que tan graciosos son. Estos vídeos de Willyrex fuera de contexto los hacía, los sacaba y los editaba mi actual editor, arroba unos memillos más conocido como Mateo. Ahora, evidentemente, es casi millonario por cómo va este canal y ya no hace esto. El que llevaba la cuenta de Twitter de Willyrex out of context es el propio Mateo. Espectacular. Exposed. Esto es algo que yo sabía desde hace mucho tiempo. Entonces, para que lo sepáis, que hoy me apetecía reaccionar al Willyrex fuera de contexto y que esto lo ha hecho mi editor, coño. Vamos a verlo. He visto clips de Willy fuera de contexto, pero nunca he visto estos vídeos. Viendo jugando con el móvil… Y volará también con el móvil. Y vuela usando el móvil, tío. Yo soy el único inútil… Me encantaría ver las manos y los dedos de este hombre. Tiene que estar su novia de contenta que vamos… Increíble. ¿Esto es family friendly? ¿Esto es family friendly? ¿Qué es lo que ha pasado? No entiendo… Bueno, chicos, si vais… Gente, más uno si queréis. Streaming de Goldfit en el canal. Vais a fumar o comer setas, después no hagáis mapitas de Goldfit. Por todo lo demás, muy guayas… ¿Qué quiere maquina de eres? Lo que haces es coger y empezar a machacar. Machacamos, que sería bien. Machacamos. Con fuerza. Pero una cosa… ¿Willi tiene vídeos de cocina? ¿En serio? Os voy a contar otro secreto. Yo estuve a punto de, con una acción comercial, que al final no se dio, ir a casa de Willy a cocinar juntos. Pero bueno, al final no salió y nada. Esto hace mucho tiempo. Igual hace un año y medio. Muy buena, Margarida. Apáñate nada es para meterla donde sea. Apáñate nada para meterla donde sea, como la vida misma. La vida resumida. Qué gilipollas. Sí que Willy, tío. Sí, sí que… O sea, luego estás en el streaming de Willy y te da vergüenza decir hijoputa. Y no bailes así en su streaming. Luego estás jugando con él y digo, hijoputa. Hostia, la que he dicho. Madre mía, ya estoy cancelado en Bolivia. 20 dólares. ¿Lo veis? Está normal. Está triste. Está contento. Está triste. Oye, ¿por qué se parece al Rubius los 20 dólares? ¿Qué cojones, tío? Mira qué lejos ha llegado el Rubius, eh. A los billetes, tío. Impresionante, eh. Este chaval, ¿qué no tiene techo? Se me ha quedado pillado la cámara. ¿Qué? ¡Pum! El que la consigue la sigue y el que la sigue la consigue. Qué guapo está el Goldfit, tío. Es que, además, si no me equivoco, en el Goldfit le puedes empujar la pelota de golf a tu compañero. Es muy tóxico, eh. O sea, yo fuera de streaming, que la gente dice… Ibai, exageras, haces un personaje. Just how to get a gritar, hermano. Greskaret, que me conoce, fuera de streaming. En el Goldfit yo me volvía loco. Pero loco de que es un juego de hijos de puta. ¿Qué ganas tengo de jugar ahora al Goldfit? ¿Eh? Po, 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 po. Un roedor como yo. Voy a silicio mucho al Goldfit, eh. Pero juegas solo con Fargan. ¡No! Vale, esta me va a salir bien. Voy a tirar con los ojos cerrados. Como siempre… No, abierto. Me quedo muy bien, la verdad. Esta es la temporada, perfecto. Y justo os puedes enseñar… Temporada 7. Esto. ¡No! Ese es el mapa, chicos. ¡No! ¡Hostia, no me acuerdo! Este es el Clubing 1 o algo de eso, ¿no? No puede ser verdad que se tragase esto, hermano. A ver, da un poco el pego, la verdad. El Club Penguin, ¿no? Está aquí el estadio… A ver, está un poco así hecho en plan cachondeo, pero… Que Willy se pensaba que era en plan… Como que un fan lo había hecho como iba a ser, ¿no? Lo que veo… Season 7 map looks lit. Y esto es lo que dicen que es el nuevo mapa. ¿Realmente creéis esto? ¿Crees que esto es real? Joder, Willyrex, ¿por qué dejó Willy en Fortnite? ¿Crees que esto es real? Coincide bastante por lo que hemos visto, pero no veo en el aeródromo. La pregunta que todo el mundo se hace, Willy, ¿vas a conseguir engañar a la muerte? Ya creo que sí. Ya creo que sí. Esto es increíble, tío. Nunca lo había visto esto. Os lo juro por mi padre que se muero ahora mismo. O sea, he visto clips sueltos en Twitter de alguna cosa, pero nunca los he visto, tío. Eso estamos hablando de los medios… …chupapichas. No me lo creo, que voy a ponerme en… Oye, Willyre, por favor. ¿Cuántas veces lo hemos cancelado ya en dos minutos? Estamos hablando con el increíble dios chupapichas. Encima del maldito misil. Coño, Fortnite, qué guapo. Había un dragón. ¡No, no, no, no! Willy se ha todo, en serio, en todo, ¿eh? Un momento incómodo, si no me he acordado. Y si me he acordado, dejar un buen me gusta, chicos. Porque es que… ¿Era bueno, Willyrex? No sabemos si nos curramos las partidas y me corro… Me corro, no, me curro. ¿Qué es esto, tío? O sea, ¿y esto? Es que son clips de mi editor, bro. O sea, eso es lo que me parece increíble. Que la mayoría de clips, por no decir todo, son de mi puto editor loco. Nada, lo que tiene mi editor de mí, yo no le puedo despedir. Aunque ese tío se folla a mi padre 20 veces, ese tío me tiene coaccionado a lo Benzema y Balbuena. No puedo hacer nada. Los Out of Contents que tengo yo, a mí me meten en la cárcel, no me jodas. O sea, si Willyrex, contenido de Family Friendly, dos minutos y 40 segundos y está loco, yo ahora mismo lo que me pueden hacer es espectacular. Nada, si le despido, lo mato. Ya te lo digo yo. Ese se vino conmigo. Esa es la mafia, bro. Tienes información, muerto. Es lo que hay. O sea, dos minutos y hay cinco vídeos de diez. O sea, hay 50 minutos de Out of Contents. Y esto lo dejó de hacer, ¿eh? Igual lleva sin hacerlo dos años. Madre mía. Si lo llegas a seguir haciendo, yo no sé. Lo borro. Voy a hacerme una receta que sea de champiñones, una receta que tenga cebolla… Ah, de momento solo tenemos para dos ingredientes. Hacemos esta receta. Va a ser en plan, pues, champis. Vamos a llamarla champis. Cham… Champis y cebolla. Vamos a ver, champolla. Uy, champ… No. Champi… Champis… 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 Lo que más me voy a decir es que, claro, le está viendo un niño de seis años con una tablet. O sea, su padre, un tío de traje que acaba de venir de trabajar, dice… Venga, Mateo… Joder, digo Mateo. Venga, Luquitas, ponte con la tablet a ver a tu youtuber favorito. Entonces, claro, me hace gracia que Willy haga esto, ¿no? Este muy nervioso, champis… Y cebolla. Se lo está poniendo como… Este es mi tío. Este tío le salva las pajas, ¿eh? Lo que había ahí delante. No has que hacer, las pajas que había ahí. Así que la han salvado, pero bien. Ay, joder. Willy, tienes que volver a Fortnite, tío. Willy en Fortnite tiene mucho… ¿Qué? Tiene mucho… Si la H fuese una letra… ¿Ya lo ves? Bueno, pues parecía de cachondeo porque aquí en Twice son tan modernos que tienen unas maquinitas que se ven aquí atrás… Esto lo he visto. Esto me acuerdo. Esto me acuerdo. Ocho veces he repetido la foto porque me decía que abriese mal los ojos. Chicos, no puedo más. ¡Vamos! Os he manchado toda la pantalla en… Esto es increíble. ¡Cállate, Willy, tío! Mar adentro. Top 109. Cuando digo chinatón es que todo está en chino, ¿eh? O sea, todo en chino, 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 chino… Y todo en chinos. Todo lleno. Es que es increíble. Y yo también. Realmente nunca me he dado cuenta de… Qué gilipollas. De que cada día… Madre, Modern Warfare 2. Esto es una escuela muerte. … haya más de 100 000 personas esperando ver un nuevo vídeo en el canal. Y todo lo que hacemos cuando entramos a ver un nuevo vídeo y lo que queremos ver… Son tetas. ¡Opa! Claro, es que YouTube 2011. Probablemente Willy tendría ahí 16 años, ¿no? O 17. Yo voy a ser un porra. Sí, manita. No sé si alguno de los suscriptores que nos siguen… Oye, ahí estaba soltero. Le veis un padre con… Algún día dice… Vamos a ver un episodio juntos. ¿Qué ha hecho? Al día siguiente le he quitado el intercambio. Vale. Al día siguiente dice ¿por qué no estudia? Si aparecen vuestros padres, cogéis, apagáis la pantalla y seguís… Y ponéis el porno a ver qué es mejor. ¡Hola, chaval! No, no, no. A ver, me refiero que… Willy, Willy. A ver, a ver, a ver… Willy, Willy, los niños… Buenas tardos, aquí WillyRez, comentando si estoy de vuelta con un nuevo vídeo. Hoy estamos jugando dominio de forma espectacular. Estamos jugando de vuelta con el vikingo. ¡Cáete, puto! ¿Amigo? ¿Amigo? ¡Ay! ¡Abejas! ¡Pete, pete, pete, pete! Solamente me ha picado una vez. Tense consejos que debes conocer para sobrevivir a los ataques de animales. ¿Qué segundo invento es tú? ¿Qué sabía? ¿Sabía punto loco? Era muy pequeño. Tenía unos siete u ocho años. Estaba yo desnudo, no me preguntéis por qué, en la pinta… ...cina de mi pueblo y me senté encima de una silla y me picó en el culo. En el culo me picó la maldita abeja. Ah, he caído encima de un champiñón. Ah, vale, da igual. Vale, lo tengo. Lo ha metido. ¡Sieeeeh! Creo que no es ni el mismo mapa. Quiero tener ni el mismo mapa y creo que salta de negocios y ha visto los gatocillos también. Mateo, ahora mismo te pido, por favor, que pongas esta alerta ya. Lo ha metido. ¡Sieeeeh! ¿Cómo no? ¡Qué ganas de jugar al Goldfit! ¡Dios! ¡No quiero que se me levante! ¡Qué ganas de jugar al Goldfit! ¡Dios! ¡Mañana Goldfit, gente! ¡100 % mañana Goldfit! Te levantaba cuando no querías y… Bueno, eso sería a ti, porque a mí eso no va mal. ¡Me cago en la leche, tío! Esto es tirar y tener la suerte que suene la flauta. Y tener mucho de tocar flautas, ¿eh? ¡Vamos! Mi flauta hace que no suena, Fargan. ¡Blan! Me refiero a Blanc que hace mucho que no toco la planta. ¡Ya, ya! ¡Y esta vez no! ¡Ostras! ¡Madre mía, casi me lo cargo! Mira, voy a un arbusto a echar… Un meo. Y me encuentro un hipopótamo ahí… Y bueno… ¡Bueno! Para que el animal te deje en paz… Oye, ¿por qué siguen viviendo estos vídeos? Si estás en panillo de dos años. Te hay consejos que debes conocer para seguridad los ataques de animales salvajes. ¿Todo puesto en mayúsculas? O sea, ¿en qué momento de su vida empezaba en esta casa, Willy? Subo un árbol, pero de un salto. Subo a la copa de un árbol. ¡Ey! Buenas a todos, aquí Willy Reyes. Como entonces, estamos de vuelta con un nuevo vídeo. Y hoy estamos aquí con unos acertijos que yo me pregunto… Willy, ¿cómo puede ser que tengas esos pelos? Ese es el gran acertijo que todos nos hacemos. Y es una respuesta muy sencilla. Estoy a punto de irme de Nueva York. Después de estar aquí casi seis meses. No quiero volver a la peluquería de los rusos. De verdad, esa gente hacía de todo menos cortar el pelo. Yo no digo que no cortas en otras cosas. Cuellos, pies, piernas, de todo menos peluquería. Porque si grabamos la vida con una peluquería en pleno Manhattan, os digo yo que es mentira. Imposible. O sea, no hay persona que vaya ahí y vuelva. Excepto yo, que fui dos veces y no me gustó. Así que, chicos, vamos allá. Este pelo ya volveré. Me lo encontraré en Madrid, en la peluquería de mi barrio, de toda la vida. El señor, quien no sé siquiera si tendrá la peluquería abierta, pero yo iba siempre ahí, desde pequeñito, y me cortaba el pelo muy bien, la verdad, muy majo. Rafael se llamaba. Así que, bueno, vamos allá, chicos. El peluquero se llama Rafael, también es maleta casualidad. ¿Y cuál es nombre del peluquero? Qué pese ya. Un disparo, acabas de hacer, ¿eh? La casa del orco, me han dicho que es esta. Voy a entrar aquí a ver qué se puede. Hoy es un día de los peores. Ese clip es increíble. La casa del orco, me han dicho que es esta. A ver qué hay en la casa del orco. Voy a entrar aquí a ver qué se puede. Hoy es un día de los peores, porque vamos a ver los momentos más tristes de Fortnite. Aquí escucho pollo, Willy. Escucho pollo es escu… Pollo es pollo. Escucho pollo… ¿Ese es Stax? ¿Ese es Stax? Es en el chat. Espectacular. Willy. Se me ha escapado, tío. Eh… Haría también… Jugaban al pinturillo tres personas. ¿Vegeta, Willy, Fargan? Un símbolo, pero te banean el vídeo. No entiendo nada. Qué ganas de jugar al pinturillo. No sé cómo se hace una delvástica. No me acuerdo. ¿Para qué hay que hacer una delvástica de esto? ¿Pero qué es? No, es que hay que enlazar los conceptos. Hay que… Bueno, bueno. Hay que meterse… Vegetta, te han dado tres palabras a elegir. Pues esta era la más fácil, imagínate. Judío, ¿no? Y es muy sencillo, lo que pasa que, claro, hay que… Pero ¿es un humano? No, no. Esto es una cuchara. ¿Una cuchara? ¿Judía? Madre mía. No entiendo nada de la embástica. ¡Judía! ¡Judía! ¡Y quería hacer una embástica! Eibon… Este crimen es increíble. Este crimen es increíble. Me está hinchando lo que viene siendo los huevos. Espero que haya sido gusto. O que os haya gustado. Madre mía, qué bien leo. Este crimen es increíble. Eibon… Vamos a ver el segundo, va. No está tipado en el segundo, ¿no? Mira, ya está aquí el Willy. Es que baja, tú, como le pesa la pelota. Pesan los huevos. Tengo que esperar a que consigas esto. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué es tu juego? Pero este tío… De verdad, la gente… ¿Qué se fuma? ¿Qué fuma? Porque es que nos han tirado unos vídeos buenísimos, eh. Willy… Esta noche la metes y yo la meto. Pues creo que este hombre, una vez, se va a hacer un Vladimir. Jajajajaja. Jajajajaja. Se va a hacer una… Se va a dar una duchaja. ¿Tú te haces duchajas? No, la verdad es que no, porque es todo transparente en mi ducha. A mí las duchajas no me gustan. Las camajas, sí. Por ejemplo, me gustan más. Las camajas a mí también. Esto es de Vladimir. ¿Sabes que luego hay una cuenta que se dedica a coger estas cuentas y… Y dejarlo en evidencia? Y era Mateo. ¡Y era Mateo! Qué vergüenza, tío. Como si te pilla tu padre borracho, tío. ¿Sabes que hay una cuenta que se dedica a coger estas cosas y a dejarte en evidencia? Y ahora es mi editor. Las vueltas que da la vida. Bueno, yo a él le conozco desde mucho antes de que fuera mi editor. Cómo cambia la vida. Sin una cuenta de Twitter. Willy, a nosotros no nos lo pueden dejar en evidencia. Es verdad. Ya nos dejamos nosotros mismos. Me gusta que innovéis y me gusta como… ¿Cómo ves esta dinámica? Porque aquí se nos abre un nuevo mundo. Un nuevo ma… No, 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 no. Adiós. ¡Oh, qué paliza! Y me ha desbloqueado un sombrero de chino. ¿Un sombrero de chino? Pero ya tendrás, ¿no? Sí, de hecho… Tengo uno para cada día de semana. ¡Oh! ¡Me la quiere liar! ¡Oh, no lo ha conseguido! Esto es increíble. ¡Oh! Dios, qué jugadón, en verdad, ¿eh? Del puto slicerío. ¡Oh, por uno! ¡Vamooos! A 18 hoyos, tío. Ha ganado por uno, por este último de 50 a 50. He ganado por uno, pero he perdido porque acabo de despertar a mi novio, que está aquí durmiendo al lado. Es un gato. ¿Tienes algo que gira? Te madrites tanto. Vaya. Chicos, aquí os despedimos. ¡Un soportador! ¡Oh! ¡Increíble, increíble! Todos estos puntos… ¡14.000 puntos que tengo, chicos! ¡14.000! ¡Oh! No me los creo que soy tonto, tío. Suelto, he soltado el malito ratón para decir 14 mil… Madre mía, todos estos puntos. 14 mil puntos que tengo, chicos. 14 mil… Y me da que se le va a tapar a los gilipollas. 14 mil puntos que tengo, chicos. 14… Le mato una vagantija de mierda, tío. No me los quiero, soy tonto, tío. Suelto, he soltado el malito ratón para decir 14 mil, soy tonto. Bueno, bueno, se me está colando, o sea… Ha empezado a pasar gente por ahí que parecía eso… Vamos, la alambrada de Melilla. Oye, 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 oye. Me doy la tripa que flipas, tío. ¿Cómo me doy la tripa? Dios, chaval. Madre mía, tío, o sea, lo estoy pasando… Uy, esas cabecillas. Vale, barriles fuera. Barriles fuera, sujetadores fuera. Uf, qué hambre. Lo tengo, a ver qué hay de comer. ¿Eso es un baín? Guau. Jeje. ¡Tachán! ¿Pero esto es un baín de Willy o qué? Uf, qué hambre tengo, a ver qué hay de comer. Guau. ¡Tachán! No tienes a huevo ahí. Hostia, el MP7 de oro. Butler. ¡Qué buena! ¡El pirula! ¡El pirula de más! ¡Es que lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¡Es que no! ¡Oh! ¡Mírale, eh! Hasbeg Trollet. No te he vuelvo a chocar, en serio, eh. O sea, ni infantil ni pollas, eh. Me he quedado en unas pajas… Me he quedado en unas pajas enganchado. Claro, porque estás enganchado a las pajas. ¿Qué haces, Willy? ¿Qué haces, Willy? Estás enganchado a las pajas porque me van a meter para acá. Me van a tocar unos perros, tú lo sabes. ¡Hostia! ¿Qué haces? No. ¿Qué dices, tío? ¿Pero qué dices? ¡High jacket no era! ¡High jacket! Pero, tío, por favor, o sea que es un paquete de goma. Bueno, me he dado con un diamante. ¿En qué minuto? ¿Dice la vegeta? Mira, como la meta aquí, como la meta aquí, me bajo los pantalones. A ver, que me lo han explicado mal. Resulta que las chicas compran el libro y los chicos compran la rosa. Que bueno, que a uno compre lo que le da la gana. O sea, si eres chico, compra lo que te da la gana. Y si eres chica, también. O no compres nada. Pero lo que tienes que comprar, eso sí, en mi libro. ¡Dios! Increíble, increíble. Con que plantes una encima de los libros y me puedes tirar un huevo en la cabeza. Nunca tienes huevo en la cabeza a nadie, ¿eh? Bueno, pues hoy te lo tiran a mí. ¿Voy? ¿Estás listo? ¡Jueve! ¡Se vuelve, loco! ¡Jueve! A ver, con qué me sorprenderán. ¡Hostia, cómo se llama este mapa! ¡Lockdown, eso! Aquí tiene que haber... ¿Eh? ¡Campero, tío! ¡Qué campero! Este, a ver... ¿Dola o muerte, eh? ¿Dónde estás? Te voy a enviar un mensaje. Te voy a decir... ¡Behind you! ¡Ostras, tío! ¿Y este qué hace? Pero muévete, sí. ¡Behind you! ¡Venga, Willy, hijo! ¡You! Este que me he saltado una vez por ahí, pero bueno, da igual. ¿Eh? ¡Has desaparecido! ¡Hala, tío! Ese es el click y pega a mí, en verdad, ¿eh? ¿Por qué no? ¡Coya, jaja! Y se pone a correr de espaldas a todos. Hay que ser inútil. O sea, más inútil que... Vamos, la primera loncha del pan bimbo. O sea... ¡Te dice el click! Willy, Willy, ¿te has oído los mil chistes de Europlay, tío? El libro ese, tío. Bueno, está la oscuridad más oscura aquí, ¿eh? Sí. Y aquí he visto más huevos que cualquier entidad de la ducha. ¡Dios, me deberás tripar, tío! De verdad, no puedo más. Me deberás tripar, tío. Bueno, de la bici, claro. ¡Ey, buenas a todos! Aquí Willy Reyes comentando. Yo os traigo gameplay de Modern Warfare… Aquí tengo una map en dos minutos y 43 segundos. Sí, sí. Además, AK-47 en manos. Estamos loquísimos. Y nada más entrar en la partida… ¡Driven es loco! Sí, el primero… ¡Uh! Ahí duele, ¿eh? Ya ves que sí, Diana. Lleváis las gafas así, pim, pam. Me voy a quitar estas. De hecho, estas es que las tiro. Acabo de tirar mis gafas. No puede ser verdad. No puede ser verdad. La escalera para mí… Mira, van todos detrás mío. Comerme el culo. Supera esto, guarra. Venga. ¿Oede? ¿Oede? 95 en la cabeza solo. No hace falta que vaya a mitos como stoppapieste. Un momento, paro el vídeo para evitar 500 000 comentarios. Esta escopeta legendaria que veis aquí, que brilla, que es reluciente, poderosa… Willy no la va a coger. ¿Eh? ¡Oh, qué tiraco, qué tiraco, qué tiraco! Eh, ojo, estoy viendo a mi perro mear. Increíble. Eso lo hizo la quiera una vez, eh. Eh, por favor, un momento, paremos esto. Eh, está cagando. Me está tratando de un pino aquí. Me está hablando de un pino. Me lo ha dejado ahí, pero me lo ha dejado. Me lo ha dejado. Qué bien, pues lo vuelvo a hacer tú, tranquilo. Venga, sí, ha sido perfecto. Gracias, Zeusito. Esto es increíble. Qué hora de Zeus, tío. Qué guerrero. Entra acá y se pira. Qué bien. Muchas gracias, Zeus, tío. Muchas gracias. Te meten una hostia en el Fortnite y tu perro se caga. Es increíble, de verdad. ¿Qué hora es, chicos? 8 y 57. ¿Cuánto tiempo llevo de directo? ¡Hostia! Me da tiempo a terminar el vídeo. Y creo que hay 4 o 5 vídeos más. Pero es que que esto lo haya hecho mi editor es que me parece que es el ciclo de la vida, tío. Yo empiezo en YouTube viendo a Willy. Willy crece mucho en YouTube. Gracias a eso y porque es quien es, mi editor le hace out of context a Willy. Yo conozco a mi editor y acabo streameando en Twitch los mejores momentos de Willy que ha editado mi editor. Pensando, eh. Ha costado ver estos vídeos, eh. La ley de Murphy, por ejemplo, por muy bien que lleves la partida y por mucha moda que te haya sacado, el resto de la partida vas a fracasar estrepitosamente. ¿Te habéis visto ahí que me habían matado? Cuando tu novia se va de compras y no sabes cómo entretenerte. Increíble, eh. De verdad, increíble. Increíble en plan de... Estoy hasta la nariz de no quiero trabajar. Me cago en tu padre. Willy líder de la clase obrera. Willy comunista confirmado. Espectacular. Se levanta y le pega al jefe. Increíble. ¡Qué gente! ¡Vaya gente! ¡Si no se le veía! Ya verán. Les voy a dejar el ojete como la bandera de Japón a los infectados. Fernando Simón en el COVID. ¿Estás cagando, Abel, mientras ves el este? Pues nada, disfrútalo. Aprieta, aprieta. La verdad. Y límpiate rápido que luego se te queda ahí seco y cuesta más sacar todo, ¿eh? A ver, Willy, cuando te limpias tú, hijo, cuando acabas de terminar de cagar, ¿no? Venga, de nada. Esos consejos solo te los daba experiencia, ¿eh? Granadita, cocinada, ya. Y aturdidora. Oh, doble baja, además. ¡Qué guapo estaba este mapa! ¡Toma! Bueno, 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 pero que... Eso parecía la cola del paro, tío. Uno tras otro. Criticando al gobierno, Willy, qué grande. Critica al gobierno de Mariano Rajoy. Algún día la acabas consiguiendo y no os reiréis tanto y ya veréis. Porque va a ser... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Cuchillito! Willy era un enfermo también de los Tomahawks. Yo me acuerdo que en el Black Ops siempre había un pixie en el Black Ops que tú lo tirabas y había muchas opciones de matar. Era increíble la cross de map, ¿eh? Pasa que sabías dónde tirarlo, ya no tenía tanta gracia. No sé, al de antes le quería ayudar y sin querer le moló la cabeza. Hey, buenas a todos. Aquí Willyrex comentando. Bastón en mano, con forma de pene. Probablemente, la mejor intro que ha hecho Willyrex nunca. Ay. Vale. Rodar. Venía Python. ¿Cómo tarda esto en... La ejecución era en recargar y lo mala que es? Bueno, 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 que mata. Bueno... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Le ha matado el paquete! He matado a alguien con un paquete de ayuda. Increíble retazo, he hecho. O sea, por favor, que es la última. ¡Oh! ¡Qué mala de muerte! ¡Qué lamentable! ¡Despliega en tu cráneo! ¡Di que sí! Dios, el peso de mi paquete de ayuda. ¡Uuuh! ¡Madre mía! Vamos a dos, nos agarramos a una agujilla. ¡No, no, no, no! De verdad, el tiempo me mata. Un día en streaming, gente, un día por la mañana streameé esto, el Cypress Hill este, o no sé cómo se llamaba. Happy Wheels, eso. Hostia, sí que iba con laja. A ver si mata a uno. Espérate. ¡Uy, cómo la haga yo! ¡Uy, cómo la haga yo! ¡La hago yo! ¡La hago yo! ¡Vamos! En amarillo, tío. Por favor, deja de bajar porno ya, hombre. Oye, Willy, por favor. No te creas, eh. ¡Oh! ¡Qué buen rebote, eh! ¡Madre mía! Es que las redondas estas, las Z, las domino, Fargan. ¿Y ya sabéis? Sí que se ha abierto esta puerta. Aquí abajo están las duchas. ¡Hostia! Este mapa era increíble, tío. ¡Hostia! Tengo que tener cuidado. Joder, tengo ganas de jugar. Hostia, son las 9 y 5, chicos. De verdad, lamentable. Aquí no avisa a nadie. Son las 9 y 5, gente. Pero cómo ha pasado tanto tiempo. ¿Qué pasa aquí? Sí que sí. Sí nada. Sí. 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 Gracias por ver el video.